Cuando suelo evocar con marcada inquietud tu boca sin igual que me roba la rúa no hago más que anhelar la historia de tus besos y entregarte mi corazón quiero tenerte así a mi lado por siempre siendo dueño de ti y amarte locamente y lograr el fin sobre tu boca darte un beso y entregarte todo mi amor de tu boca sin igual que me roba la rúa que me roba la rúa quiero tenerte así a mi lado por siempre siendo dueño de ti y amarte locamente y lograr el fin sobre tu boca darte un beso y entregarte todo mi amor que me roba la rúa la rúa que me roba la rúa que me roba la rúa